¿Para encontrar qué cosas? Bueno, precisamente para mirar esta relación de cómo se van desarrollando en ciertas proporciones, pero que generalmente no se desarrolla igual. El desarrollo no ha sido igual para toda la población. Siempre las ciudades tienen estos márgenes de población que quedan por fuera de las dinámicas del desarrollo. O sea, los cinturones de pobreza. En el caso de Hermosillo serían las invasiones, por ejemplo. O colonias que son invasiones y que no tienen acceso a servicios públicos, que están en asentamientos irregulares, poblaciones que migran de otras partes del país y que vienen a la costa de Hermosillo, por ejemplo, a trabajar. Sí, las ciudades generalmente se han convertido en estos focos de los centros de atracción de población que se buscan en mejores condiciones. y que, como decía, las condiciones de desarrollo no siempre es igual para todos. Y siempre van generando estos márgenes, lo que podría llamarse cinturones de precariedad. O sea, tú estudias la desigualdad en las ciudades. Sí. En tu experiencia, ¿hay alguna ciudad en el mundo que sea igualitaria? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Más igualitaria? Las dinámicas de las ciudades siempre van a provocar desigualdades. Sí. Es una condición, no podríamos decir natural, pero pues que sí es un efecto y que, bueno, se convierte en un reto de querer convertirse en velocidades más igualitarias. Uno de los retos que plantea la ONU es que esta concentración de población pues genera desigualdades en tres dimensiones básicamente. Desigualdades ambientales, desigualdades económicas y desigualdades sociales. Sí. Entonces, ahí como que en torno a esos ejes gira de cómo vamos generando mayor justicia y que los riesgos y los impactos de este fenómeno de precariedad que van presentando las ciudades pues sean cada vez más útiles. Esas distorsiones tienen que ser combatidas por el Estado, ¿no? Mediante políticas públicas. ¿Hay políticas públicas en el mundo, desde tu punto de vista, o en América Latina, que combatan las desigualdades que provoca una ciudad? Sí, pues tenemos experiencias y en el caso de América Latina que han mostrado que si las ciudades pueden propender por esta búsqueda de mejores condiciones y que es fuertemente una voluntad política, depende mucho de esa voluntad política de los gobiernos de las ciudades para mejorar esas condiciones. Pero hay enfrentamientos de algunos grupos, gobiernos de ciertas ciudades adelantan programas pero los siguientes gobiernos retroceden. No hay continuidad. Exactamente. Falta esa continuidad. Un ejemplo de alguna política pública, digamos que exitosa, que esté funcionando, que esté en esa lógica que tú manifiestas de combatir la desigualdad en las ciudades. ¿En dónde y cómo es esa política pública? Bueno, por ejemplo, en Colombia ha habido un reconocimiento de, por ejemplo, la ciudad de Medellín que ha sido reconocida como mejorar esas condiciones, sobre todo en el caso de la movilidad, el acceso al transporte público, con los cables, el metro cable. Bueno, en Bogotá de hecho se han llevado a cabo varias dinámicas frente a eso. No hay unos retrocesos pero ha habido grandes avances. ¿Qué han hecho con el transporte público, por ejemplo? Lo de privilegiar ciertas condiciones el transporte público por encima del transporte privado. Sí. O sea, menos carros y más transporte público. Entonces elevas la calidad de vida de la gente al transitar por la calle, ¿no? O sea, hay calles libres. Claro, pero eso dependería también que ese transporte público pueda ser ambientalmente sostenible. Claro, claro. Tiene que haber una correlación. ¿Y es ambientalmente sostenible? En el caso de Bogotá por ahora no. Sí. ¿En Medellín sí? En Medellín se han adelantado con el transporte eléctrico, por ejemplo. Sí. El metro cable, tienen un tranvía. ¿Qué es metro cable? Es un sistema de llamados teleférico. Sí. En las zonas altas, porque es una topografía montaña. En el caso de Bogotá también este año se inauguró desde el gobierno anterior de la ciudad. Se había beneficiado este sistema. En Bogotá se llama transmicado. Sí. Entonces, una primera conclusión de esta conversación que tenemos con Diego Andrés González Cardona, profesor investigador, visitante en el Colegio de Sonora, viene de Colombia, es políticas públicas en materia de transporte ayudan a una ciudad a ser más igualitaria. Una política pública de transporte. Y sí, y estás en lo correcto, porque acá estamos ahorita en el norte de Hermosillo. Más para el norte está la colonia Pueblitos y hay asentamientos mucho más lejanos de personas que trabajan en el parque industrial, a la otra punta de la ciudad, y que gastan 50, 60 pesos diarios para transportarse. Y además llegan tarde y les quitan el bono de puntualidad porque el transporte no funciona. Exacto. Esa es una de las grandes demostraciones que existe desigualdad y que se debe hacer una ciudad mucho más igualitaria. Sí. Ahora, se refleja la desigualdad en el transporte, pero ¿en qué otras áreas de la ciudad se refleja la desigualdad? Bueno, hablaba del tema ambiental. Generalmente los efectos de los daños ambientales siempre es soportado o padecido por aquellos menos pobrecidos. Gracias. 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 Y en eso consiste pues el asunto como el de estudiar la ciudad, para, como ideal lograr recibiment tests, , mismosden las condiciones, mejorar la calidad de vía porque hay un aumento en la población mundial cada vez más tendiente de vivir en la ciudad. Hay rankings que manejan universidades y que manejan centros de estudios, inclusive medios de comunicación donde Gracias. Gracias. ¿Cómo sea la medición y qué factores se van a tener en cuenta? Nos dan un panorama y son favorables para hacer ese diagnóstico de acuerdo a los temas que queremos investigar. Habría siempre que mirar quién hace ese ranking, bajo qué factores y bajo qué variables se están midiendo. Gracias. 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 ¿Qué hay que hacer con los presidentes municipales para entrar en esa lógica que tú manifiestas de buscar la igualdad en las ciudades? Bueno, sí, hay una gran parte que vende esos recursos que ingresan para que haga la gestión el presidente municipal, pero pues creo que esto es una alianza ciudadanía-gobierno. No se puede dejar siempre que el gobierno resuelva. Y claro, generalmente es con los recursos, pero con pocos recursos se puede hacer gestionar si se invierte en estos puntos. Gracias. 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 Cardona. Bueno, en Google Scholar, Google Académico, allí pueden encontrarse en academia.com. Hay varias indicaciones que se han trabajado y pues... Gracias.